A unos días de que se cumpla un año de haber arrancado operaciones, el Corredor Comercial Temporal de la 12 Oriente Poniente está operando de manera parcial, abarcando apenas un 40% en ocupación. Esto fue parte de lo que expuso el presidente de la Comisión de Gobernación, Miguel Méndez Gutiérrez. Está funcionando parcialmente, esperemos que con las acciones que se están llevando a cabo, pues funcione a plenitud. Lo que nos han comentado es que ha habido alguna reducción más allá de un crecimiento, una reducción de alrededor del 10%, es parcial, marginal, pues en cierto modo, sin embargo esperamos que a partir de estas adecuaciones empiece a funcionar mejor. Nos reportan 120 puestos. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.